Música Si vas a solicitar Asylum, lo necesitas hacer como posible. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo quedas a pedir asilo, marico y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando. ¡Los, los, los! 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 ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! Entonces, ¿de dónde vienes? Venezuela. ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los!